¡Nuevo Sol! Muchas gracias, la señora Luz María Corona Miranda. Gracias por esas ganas que le ha puesto y ese empeño. El licenciado Carlos Barrera, a quien pido un aplauso. Gracias, señora Eustacia Salinas Luna, regidora de Bienestar Social y Asuntos de la Juventud. Un aplauso, por favor. ¿Qué le parece el festejo que le están haciendo a ustedes, las personas de la tercera edad, el DIF Municipal? Ah, gracias. ¿Le gusta el festejo? ¿Lo está disfrutando? ¿Cómo se le está pasando, señora? Súper, súper. ¿Es importante que el ayuntamiento, así como las autoridades pertinentes, pues, celebren a los adultos mayores desde su punto de vista? Claro que sí, es algo muy importante. Es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque esos son los pilares de toda la familia. Muy bien, muy bien. Ya les saludaron. Pero ahorita voy a desayunar. Gracias, gracias por brindarme a este espacio, el poder llegar con ustedes y estar con ustedes. Espero que también sea grato para ustedes y nos lleven en su corazón. Dios nos mandó un ángel que tiene ciento cinco, perdón, ciento cuatro años, que es a por cumplir ciento cinco años. Y apoyo de lágrimas para su vivienda. Todo ello para la abuelita de Yautepe. ¡Aplausos! A nivel estatal, tiene el segundo lugar, a nivel estatal, tiene el segundo lugar, a nivel estatal, tiene el segundo lugar. ¡Un aplauso! Tanto para estas personas que se preocupan por el bienestar de la comunidad, la señora Jovita Severo, como para las personas que lo reciben por haber realizado el trámite. La señora Méndez Lucía, hágase presente por favor en el estrado. Y si no se encuentra algún familiar, algún representante autorizado. Méndez, méndez. ¡Vamos, se necesitan acompañados! Me tiene desesperado, y dame a no sé qué pasa, y dame a no sé qué pasa, me tiene desesperado. Y si viene para tu lado, se toma el abrazo, y se quita de tu casa para el patente de mi plato. ¡Viene! ¡Ahí va la iguana! ¡Viene! 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 ¡No les aplausos! ¡Vamos! Es para mí motivo de satisfacción y alegría de encontrarme en medio de tanta experiencia. Tenemos recursos escasos, pero no podíamos dejar que pasara por alto este día tan grande para todos ustedes y para nosotros. Mis respetos y mi reconocimiento, señores, muchísimas gracias. Un aplauso y la felicitación para la señora que fue afortunada de llevar su tinaco. Jovita Acevedo Ojeda, presidenta del Dist Municipal de Ayutepec, fue realizando el evento, el festejo de los adultos mayores el día de hoy. Claro que sí. Es una gran satisfacción el poder festejar a nuestras personas de la tercera edad. Junto con el Ayuntamiento Municipal, el presidente y una servidora. Estamos felicitando a toda nuestra gente. ¿Cuántas personas fueron aproximadamente las beneficiadas, las que pudieron hacer parte del festejo del Día del Adulto Mayor el día de aquí? Aproximadamente tuvimos unas mil personas que estábamos esperando. Claro, nosotros nos prevenimos con un poco más. ¿Por qué? Porque son personas que necesitan apoyo y cariño. Finalmente, una parte emotiva del día de hoy, la coronación de la señora que cumple 104 años y próximamente 105 años. Claro que sí. Para nosotros es una satisfacción el tener a nivel estatal a una persona que nos representa cumpliendo 104 años y nos hizo el honor de estar con nosotros.